Si por un momento en un lugar del pasado Pudieras confesar con sinceridad tu amor Antes de que todo el sentimiento diga adiós Las estrellas brillan en la cima del cielo Un extraño sueño me despertó a las 3 de la mañana de hoy No podía dormir, tomé mi abrigo y por las escaleras corrí De alguna forma estiré las farolas cuando me moví hacia ti Justo al detenerme llegó a un parque que vi en medio de la noche Con el tiempo que pasó hay un dolor que duele en mi pecho Desde un bien que cruzamos palabras enlazando al corazón ¿Puedes verlo lindo? me pregunto y se llega a desbordar Y aquellas palabras se desatan y desaparecen en la noche En ese cielo Está cayendo Con serenidad En la invernancia Cuando estén congeladas y unidas entre sí Tu cálida mano a la mía calentará Igual como ese día se oscurece de a poco Todo desapareció desde mi corazón Ya de pasado soy la forma de ponerle un conto final Pero me acostumbrado hasta vivir en un mundo que viví hoy sin ti Sin embargo no recuerdo saber nada de lo que ahora es de ti Porque nosotros dos somos ahora uno en un lugar como este No puedo borrar a este corazón Pronto se romperá He perdido cosas tan importantes que pronto me saltarán Y ahora estoy demasiado lejos ya que todo terminó ¿En qué lugar estarás ahora? ¿Por qué me has llevado al olvido? Pero ese cielo Está cayendo Con serenidad En la invernancia Tu batallas contigo y sé Te había besado ya lo sé Te había abrazado y quería quedar dormida Contigo ya no reiré Contigo ya no lloraré Ya no está escrito caminar juntos nunca más Con el tiempo corto soy un dolor que duela en mi techo Desde el tiempo que cruzamos palabras enlazando al corazón ¿Puedo hacerlo lindo? Me pregunto y se llega a desbordar Y aquellas palabras se desatan Y desaparecen en la noche No puedo ocultarlo Ya no puedo borrarlo Ya no puedo borrarlo Ya no puedo borrarlo Un deseo Le pediré a mi estrella Le pediré a mi estrella Le pediré a mi estrella Lo fundamental Y기 estrella Y cayendo Lle pediré a mi estrella